Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El Cristo milagroso de San Marcelo que escapó de un incendio en 1519 y que el pueblo romano sacó a las calles con muchísima fe en 1522 para pedir que el cielo les librara de la epidemia que devastaba la ciudad y provocaba muertos y muertos, pues bien, ese Cristo que tuvo Jorge Mario Bergoglio la brillante idea de sacar a la calle en tiempos de lluvia estuvo dos horas bajo la lluvia, mientras Bergoglio permanecía bien resguardado esa imagen milagrosa, esa maravillosa obra de arte permaneció dos horas empapándose, a lo cual pues ha quedado en serio riesgo de explotar, de ser destruida. Tremendo, así ha sido la madera antigua con humedad prolongada, casi corre el riesgo de explotar, ahora los problemas podrían ir a la superintendencia que proporcionó las autorizaciones para el transporte del crucifijo. Hemos escuchado muchas veces que tienen terror a Bergoglio, ¿quién se va a oponer a Bergoglio si él dice que se saque eso? ¿O no fue él el último en decir eso? Bueno, ahora dirán que él no tiene nada que ver, que él simplemente es un mandado que estaba allí. Sea lo que sea, él estaba protegido de la lluvia, el Cristo estaba bajo la lluvia y ahora lo tenemos que está hecho polvo. Casi dos horas bajo el agua han hinchado la madera antigua, se han soplado los estucos en varios lugares, así como partes de la pintura antigua ligera en algunas secciones, luego el templo utilizado por el artista anónimo para extraer la sangre que fluye desde el lado se ha aflojado. La superficie de madera trabajada en el cabello se ha ondulado y arruinó algunos detalles en los brazos. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Es un signo de que estos siete años son años de constante destrucción de todo lo que es la iglesia. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.